Me amo, que lo sepa todo el mundo, que mi vida sin todo el mundo es un infierno Yo por tu amor, llego a las plantas, saco el río, amo la venta, de nuestra casa Yo por tu amor, pago a las niñas, los llevo a la escuela, pinto la casa, por dentro, por dentro